Muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente del senado de la república Eduardo Estrella dijo que siempre vio al diputado Miguel Gutiérrez Díaz quien fuera detenido en Miami por vínculos con el narcotráfico como una persona muy decente. Las veces que coincidimos siempre lo vi como una persona muy decente como no voy a conocerlo dijo Estrella quien al igual que Gutiérrez Díaz es representante ante el congreso por Santiago no obstante Estrella fue enfático al señalar que aunque el hecho era lamentable cada quien debe responder por sus actos en la vida privada política y empresarial. Gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo video.